¡TWILEY! 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 Tu hermano mayor se ve bastante bien, ¿no lo crees? ¿Todo está bien? Tenemos que hablar, creo que cometes un gran... Ah, hola cariño Es una experta en espiar a los demás ¿Puedo hablar contigo un momento cariño? Mejor veré que se le ofrece Escucha, tenemos que hablar pero sin tu hermana Mi amor, te estoy escuchando, acaba de llegar Solo escúchame bien Te estoy escuchando, si te escucho Dije claramente que no quería que usaras eso Esto era de mi tío favorito ¿Y? Que creo que debería usarlo ¿Estás en desacuerdo conmigo? Supongo que así es Ay cariño ¿Tienes otra de tus jaquecas? ¿Te sientes mejor? Sí No es solo desagradable y grosera ¡Es realmente mala! ¡Twilight! Déjala ir Parecía que había algo más que quería decirme ¡Vieron ahí! ¡Quédate adentro, Twilight Sparkle! ¡Shaving Armor está en problemas! ¡Tienen que ayudar! ¡Ay, qué nerviosas! Quedaron perfectos los vestidos ¿Qué están? ¿Puedes creerlo? Vamos a ser las nuevas damas de honor de la princesa mi amor y cabeza ¿Nuevas damas de honor? ¿Qué pasó con sus antiguas damas de honor? No nos dijo Pero sí dijo que realmente le encantaría que las reemplazáramos Al darse cuenta que trabajamos muy duro ¿Y tú qué dudabas de ella? Te dije que era toda una joya ¿Segura que debería usar esto? No parece tan aerodinámico Veré qué puedo hacer ¡Ay, son muy grandes! ¡Ya lo creo! ¡Esto es realmente increíble! Parece que realmente estoy sola ¡Perfecto, chicas! ¡No se apresuren! Luego, claro, Kaden se entrará Yo diré unas palabras y luego comenzarán con los votos Shining Armor, el anillo te lo dará tu madrina ¿Y tú? ¡Acepto! Oigan, ¿alguna pony ha visto a Twilight? ¡Aquí estoy! ¡No voy a pararme junto a ella! ¡Ni tú deberías! Lo siento, no... No sé por qué está actuando así Tal vez deberíamos ignorarla ¡Tienes que escucharme! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¡Estoy bien! ¿Estás segura, Twilight? ¡Tengo algo que decir! ¡Ella es malvada! ¡Ay! ¡Eso no puede ser! ¡Se ve tan buena persona! Ha sido terrible con mi hermano Obviamente les hizo algo a sus damas de honor Y por si no fuera suficiente la vi lanzarle un hechizo a mi hermano que le puso los ojos así ¿Por qué estás haciéndome esto? ¡Porque eres malvada! ¡Malvada! Y si no te detengo arruinarás la vida de mi hermano ¿Quieres saber por qué mis ojos hicieron...? ¡Ah! Porque desde que empecé a tener que ejecutar mi hechizo de protección ¡He tenido migrañas terribles! Cadence no ha estado lanzándome hechizos ¡Ha usado su magia para curarme! ¡P Random en el Día! Casipera